La técnica del fracking es una técnica que se utiliza para extender hidrocarburos. Sencillamente lo que hacemos es perforar en vertical hasta el estrato que nos interesa explotar, luego tiramos en horizontal con unos 3 o 4 kilómetros y una vez que llegamos, que tenemos ya todo el tubo hecho, pues metemos unas cargas explosivas que hacen unas pequeñas primeras fracturas en el estrato a reventar y luego vamos introduciendo líquidos, unos fluidos a muy alta presión, de tal modo que reventamos la roca que se encuentra alrededor de ese tubo. Así conseguimos liberar el gas que está encapsulado en unas pequeñas bolsas en torno a este estrato de pizzerra que tenemos y al liberarlo sale o bien por el pozo de extracción o por donde a gas le salga más conveniente. Peligros hay muy diversos. En primer lugar, igual empezaríamos con el tema de los aditivos. Para poder reventar la roca y poder mantener estable toda esa transición, ese movimiento de los gases, se inyectan unos fluidos que incorporan aditivos que son muy peligrosos, son tóxicos, carcinógenos, mutagénicos, y de los cuales se recuperan entre un 15% y un 80% depende de cuál sea la explotación, porque al final cada caso es diferente, pero sabemos con certeza que no se pueden recuperar todos. Además de estos tóxicos que estamos inyectando en nuestro subsuelo y que no vamos a recuperar, pues tenemos el problema de que estamos liberando un gas que contiene impurezas y gases que también son tóxicos y son muy peligrosos y de hecho, para poder vender ese gas que queremos explotar, al refinarlo los quemamos y nos desprendemos de ellos, porque pueden ser explosivos. Además de todo ello, tenemos que recordar que el gas sigue libremente y se mueve libremente por esas heridas que hemos generado. Entonces puede aflorar por otros lados, tanto el gas como aditivos, y como la propia roca madre que puede tener también sus peligros. Todas estas sustancias pueden acabar en un acuífero, pueden surgir al exterior, se pueden mezclar con las aguas potables que se puedan llegar a utilizar en casos de sequía, y además al salir estos gases tipo metano y otros compuestos, al salir a la atmósfera, si de modo descontrolado afectan y perjudican al cambio climático G, porque son gases de muy alto efecto invernadero, son mucho más peligrosos que el propio CO2. Sí, bueno, al hilo de esto de los movimientos sísmicos y demás, hay que tener en cuenta que la gran presión que se genera dentro de la Tierra y la inestabilidad que se provoca puede hacer que también las medidas de seguridad que se supone que van a establecer en las extracciones tampoco sean tan seguras, por lo tanto las cimentaciones, las camisas que se dicen que es lo que recurren, los tubos, se pueden mover y por ahí puede haber escapes de los fluidos, tanto de los fluidos tóxicos como de los gases, y también esas grietas pueden ser no controlables y también esos fluidos pueden ir a través de la roca directamente a los acuíferos. Lo que sí que se ha visto en estudios que se han hecho en Wyoming, y esto, bueno, ha habido universidades de por medio, y el EPA y así, y se ha visto que gases procedentes del fracking son asociados a contaminación en acuíferos. Se han hecho estudios para ver si esos gases provenían de efectos naturales o de efectos del fracking, y se ha establecido que sí que pueden ser achacables al fracking. Sí, a día de hoy se está ahondando mucho en la problemática que tiene con los casos. En estas navidades ha habido una actividad sísmica bastante fuerte llegando a alcanzar un terremoto de grado 4 en unas zonas de explotación en Estados Unidos. A su vez, pues, en relación con esta actividad sísmica asociada a los fenómenos de las actividades del fracking, pues también se han paralizado unos pocos en Inglaterra, y se están descubriendo que hay muchas masas, que hay una actividad microsísmica muy, muy importante relacionada tanto con la inyección de fluidos como la desestabilización del terreno que surge al cambiar un estrato estable, que son las pizarras, por un mixto de arenas, agua y unos aditivos. A su vez, pues, bueno, también tenemos datos de... hay casos de contaminación de acuíferos y pozos de agua potable, y como son consecuencias a medio y largo plazo, van poco a poco apareciendo más. Iremos detallándolas en la página web que tenemos la intención de ir apuntando, pues, a través de los bookmarks o enlaces, pues, ir apuntando datos de estudio científico para que la gente pueda ir comprendiendo esta información que va surgiendo de un modo más científico y más apropiado. Otro tema importante es la apuesta que se hace por la energía fósil. Al final es una energía del siglo pasado, y en el momento en el que se debería de dar el debate de transición a energías renovables y al ahorro energético, lo que esto va a llevar es una inversión muy grande en este tipo de infraestructuras, lo que va a hacer es retrasar las inversiones en las energías que realmente deben de ser alternativas y también en el debate sobre el ahorro energético y todo esto con todo lo que esto colleva en el cambio climático. La alarma sobre el fracking, en Araba concretamente, bueno, casi en euskalería en general, se genera en el momento en el que Pachi López en octubre del 2011 hace un anuncio en Texas sobre la posibilidad de explotar este tipo de gas en euskari. En ese momento, gente que empezamos a preocuparnos sobre el tema, empezamos a investigar y nos damos cuenta que las solicitudes de los permisos, de las concesiones, se hicieron en el 2005 y que en el 2006 ya se habían concedido algunos permisos. A partir de entonces, empieza una práctica de hechos consumados desde el punto de vista de la administración. Hay que decir que una de las promotoras es César, un hidrocarburos de Euskadi, que pertenece a Leve, por lo tanto, tiene un patrimonio público. Y a partir de ese momento, pues, empieza una carrera por llevar adelante el mayor número de pozos posibles y sin dar ninguna información a la sociedad. Cuando sale Pachi López a hablar al respecto, pues, se empieza a investigar y nos damos cuenta que nos encontramos con alguno de los pozos, con todos los trámites ya realizados, a punto de solicitar la licencia de obras en el Ayuntamiento de Vitoria-Bastéis, que es, concretamente, el de Enara 16, que está situado en Subijana de Vitoria. Se ha escogido la técnica de fracking porque es la única actualmente que tiene viabilidad económica, ya que consigue mayor volumen de explotación, de producción de gas. Además de que sea la única técnica económicamente viable, supone, bueno, los costes de producción, los costes de Parlamento de Energía están en torno a Estados Unidos, que es el país en el que más han desarrollado esta técnica, que es el origen de la tecnología, y en los que más pozos se han ejecutado, pues, bueno, ellos estiman que es necesario vender la energía sobre unos 8 dólares por unidad de energía. Ahora mismo, en el mercado estadounidense, le están vendiendo por entre unos 3 y 4 dólares la unidad de energía, con lo cual están perdiendo dinero. Esto hace que los operadores de esa tecnología decidan salir fuera al exterior a competir en el mercado exterior y así, por lo menos, poder abastecerse de poder tener ingresos económicos. Por ello, pues, han salido a Europa, han salido a Sudamérica, han salido al sudeste asiático, han salido a todos los continentes, pues, en todos los continentes existen este tipo de capas que encapsulan, pues, tanto gases como distintos tipos de petróleos y a las que solo se les puede acceder de modo económicamente rentable mediante las técnicas del fracking. Correcto. La plataforma surge más o menos en noviembre en el que se junta gente que tiene alguna preocupación con este tema y enseguida recibe la adhesión de muchos particulares, colectivos, hoy en día también hay grupos políticos, también sindicatos en la plataforma. Claro, por una parte, los evidentes efectos que genera el fracking crean aromas sociales en la sociedad, la gente se da cuenta de que esto no es tan inocuo como nos están diciendo las administraciones y, por otra parte, existe un silencio administrativo, o sea, existe una política activa de silenciar un poco todo este tema, hasta el momento en el que lo anuncian ya casi casi con los hechos. Entonces, es el momento en el que la plataforma se pone en marcha, la plataforma hoy en día consta de varias condiciones cuyos objetivos trabajan en diferentes ámbitos y su finalidad es informar, sobre todo. O sea, lo que queremos hacer es dar un debate en la sociedad, informar a la gente de cuáles son los efectos reales que no nos están diciendo desde las administraciones y los promotores y, bueno, intentar parar esta explotación, esta explotación de gas no convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!